...conversando y compartiendo aquí este desayuno del día de hoy. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bien. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, son varios los temas que tenemos previstos para tratar en esta jornada y quizás uno de ellos, uno de los de más actualidad, tiene que ver con, bueno, esta nueva concesión del balneario y, bueno, la determinación de que no pase por el Consejo Deliberante. Ustedes reclaman que pase por el Consejo, ¿no? Sí, efectivamente. No hemos escuchado la palabra oficial respecto a si hay voluntad o no de elevarla al Consejo Deliberante. Lo cierto es que en todos los procesos de contratación del Estado en los que eventualmente, digamos, nosotros entendemos que así sucedió, hay una oferta única, tiene que ser elevada al Consejo y tiene sus razones, es decir, los procesos de contratación determinados por la ley no son arbitrarios ni en la metodología, ni en los fines perseguidos, ni en los fines protegidos también. ¿Qué quiero decir con esto? Si es una licitación pública, por algo lo es, una licitación privada, una contratación directa o, si se quiere, un concurso de precios. Es de acuerdo a los montos y de acuerdo a la envergadura de la contratación. Si esa contratación surge una oferta única, tiene que ser elevada en el Consejo indefectiblemente, como lo determina el artículo 155 de la ley orgánica de las municipalidades, ¿para qué? Para dotar de transparencia ese proceso de contratación del Estado y adjudicar con la refrenda del Consejo Deliberante cuando esa oferta resulte de evidente conveniencia para el Estado. Es una necesaria intervención para que efectivamente el contratante esté seguro de lo que está haciendo, es decir, porque quien participa de un proceso tiene que saber que el Consejo tiene que intervenir cuando es oferta única y el Estado asegurarse los extremos que requiere la ley. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros le tenemos que decir al ciudadano que hemos cumplido con todas las normas. No solamente es el caso del balneario, digamos, se han dado muchas situaciones en las que por una construcción jurídica, un dictamen del Ejecutivo que, bueno, busca la forma de no elevarlo al Consejo. Realmente yo no sé qué quieren ocultar, no sé qué es lo que quieren salvar omitiendo esa instancia, lo cierto es que no están cumpliendo con la ley y no es sano, por supuesto, para la Administración Pública. ¿Qué otros casos han, o en qué caso ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido en el contrato que se ha firmado con la empresa Cablevisión para la prestación Fivertel, perdón, ha ocurrido con el Castillo Morisco, y ha ocurrido con otras licitaciones. A ver, la licitación es el proceso de contratación, como recién lo decía. Una licitación puede ser pública, puede ser privada, puede ser concurso de precios. Esa licitación, ¿para qué se hace? Para concesionar, para comprar un bien, para contratar un servicio. Si de esa licitación surge que hay una oferta única, tiene que ir al Consejo Liberante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha dado en las que las ofertas, para determinar su conveniencia, para estudiarlo, hay que analizarlo porque no conllevan siempre una prestación de dinero. Puede ser que ofrezcan realizar determinadas obras, puede ser que soliciten un plazo de grasa durante tanto tiempo. Son muchas las variables que intervienen en una contratación del Estado como para omitir livianamente la presencia, a la participación del Consejo Liberante. Y no lo digo porque soy un concejal de la oposición, lo digo porque lo dice la ley y en aras de la protección del ciudadano y de la administración pública. ¿Se podría decir que, bueno, al ser una licitación justamente pública y al no haber ningún tipo de objeción de otras empresas, puede llegar a estar todo bien? Sí, se puede decir. Lo que no se puede omitir es lo que dice la ley orgánica, que es cuando hay una oferta única tiene que ser elevada al Consejo. ¿Y por qué lo dice? Porque ahí no hay participación, no hay compulsa, que es una de las notas que protege, en este caso, el proceso de licitación. Si hubiese dos, tres, cuatro empresas, se controlan entre sí porque va a resultar solo una la ganadora y tienen instancias de impugnaciones, de observaciones o lo que fuese. Cuando hay solo una es entre la empresa y el Estado. Por eso ahí la ley indica sanamente que tiene que participar el Consejo Elebrante como el árbitro de esa contratación para que se consolide en buenos términos. ¿En lo que tiene que ver con el proceso de licitación en ningún momento interviene el Consejo? ¿No hay una comisión de adjudicación o lo que sea donde participe el cuerpo? En el proceso de contratación no. El Consejo sí puede intervenir en el caso, y también lo determina la ley, en el caso de las concesiones de servicios públicos. Entonces, ahí hay que ver cuál es la extensión jurídica que se le da a un tema por ahí más técnico de qué se considera servicio público o no, de acuerdo a las necesidades de la población que tengan alcance de responsabilidad local. Un claro ejemplo sería el transporte. Un claro ejemplo es el transporte, efectivamente. Es una responsabilidad, es una necesidad en el ámbito local que tiene incidencia y responsabilidad el gobierno municipal. Así lo determina la ley orgánica, ese es un claro ejemplo. Pero, a ver, nosotros lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en hacer las cosas bien, independientemente de quién gobierne. Un día le va a tocar a uno, otro día le va a tocar a otro. Lo que no podemos es omitir los procesos y los pasos de contratación de acuerdo a la ley. Porque así, un día mandan al Consejo de la Ante una oferta única porque están apurados, porque el Servicio Integrado de Salud Pública lo necesita, otro día no lo mandan porque viene de otro área y tienen ese dictamen en el que se apoyan. Y realmente así la administración no se puede manejar. Caer en la arbitrariedad es caer en el injusto. Entonces nosotros, es eso lo que pretendemos, que no suceda la injusticia en la administración pública. De ser tan claro como usted plantea el tema, ¿cuál es la sanción prevista o por qué no ha habido, si es que no ha habido, sanciones en otros casos? No hay sanciones, digamos, porque el Estado Municipal, si bien no tiene la autonomía legal determinada o que se pretende, sí tiene la posibilidad de emitir esos decretos del Intendente sin refrendo del Consejo que tienen fuerza de ley, eso está claro. Y las cuestiones económicas las resuelve el Tribunal de Cuentas, pero no los extremos de convalidación jurídica. Es decir, si efectivamente ese gasto tuvo los procesos y los respaldos jurídicos determinados, en este caso una ordenanza. Ante un requerimiento o una observación de la oposición, bueno, veremos qué es lo que se resuelve. Asesoría General de Gobierno legal tiene dictámenes que así lo indican, tiene muchos antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que obligan al Ejecutivo ante la oferta única o ante una concesión de un servicio público a dar intervención al Consejo Liberante. Seguramente este tema seguirá, pero bueno, yo creo que lo importante es ponernos de acuerdo entre nosotros, no que venga asesoría de gobierno o el Tribunal de Cuentas nos diga hicieron mal las cosas, porque las hace mal el Estado Municipal y todos integramos el Estado Municipal. Y en estas cosas que son tan claras no tiene que suceder. Bien, estamos conversando con el concejal Facundo Llano, concejal del bloque justicialista aquí en la ciudad de Tandil. Otro de los temas que tenemos previstos para el día de hoy tiene que ver con esta situación que se está viviendo a nivel general, esta situación crítica. En su momento planteó la constitución de un comité de crisis, bueno, ahora ha sido reflotado hace algún tiempo, bueno, básicamente cuál es el trabajo que se está realizando en este sentido. Sí, nosotros, a ver, creo que a la luz de los resultados y de las consecuencias lamentables, por supuesto, en las que ha caído la sociedad en materia económica y social, había propuesto el Consejo Económico y Social precisamente a fines del año 2018, el Ejecutivo lo tomó como una herramienta de análisis, de diagnóstico, de debate y de propuesta de algunas medidas. Tuvo su, digamos, inicio propicio, digamos, ¿por qué? Porque hubo mucha participación y se tomaron en agenda de ciertos temas, yo creo que en esta nueva edición, digamos, porque había vencido el plazo estipulado para el primer funcionamiento, luego el Ejecutivo, después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, decidió volver a darle impulso y bueno, tuvimos la primera reunión plenaria hace unos días, vamos a tener la segunda hoy. A mí me parece que en función y en el contexto en el que la oposición también solicitó la declaración de emergencia, solicitó el tratamiento del proyecto respecto a los impuestos municipales para jubilados y pensionados, solicitamos también el bono para los municipales, solicitamos también que se considere la ordenanza que presentó Marcos Nicolini respecto del alumbrado público, creo que todo eso hay que meterlo en una situación de actualidad y dar respuestas. El Consejo Económico tiene que servir para eso, para dar respuestas a todas las demandas de la sociedad que en forma inmediata nos están pidiendo la emergencia alimentaria, bueno, el tratamiento de los impuestos y por sobre todas las cosas, el último que omití mencionarlo, que es el proyecto de reducción de la tasa unificada de actividades económicas. Digo, el Consejo es una herramienta más, como lo es el Consejo Liberante, como lo es el Ejecutivo, por supuesto con su responsabilidad, con su incidencia y con su fuerza ejecutiva precisamente, que no la tiene, digamos, es un ámbito plural de consulta y de diagnóstico y de propuestas. Dejó usted para el final lo de la reducción de la tasa, que es justamente uno de los temas que más polémica o por lo menos que más rechazo, un rechazo explícito se ha escuchado por parte del Ejecutivo. ¿Por qué reducir la tasa? Mirá, yo creo que, a ver, la reducción de la tasa implica primero un mensaje del Estado de qué es lo que le interesa y cuál es el sujeto que quiere proteger. El Intendente hace unos días anunció una serie de medidas paliativas de la situación social y de la inmediatez que es que hay mucha gente en Tandil que le cuesta afrontar el día a día en carácter alimentario. Eso está claro, organizaciones sociales se lo dijeron, el Intendente después de unos días de negar la situación o de ocultarla, tuvo que tomar una decisión que fueron esas medidas. Yo creo que no es suficiente, creo que el entramado de Tandil, la masa productiva de Tandil es la que hay que proteger. ¿Cómo se protege la masa productiva? Tratando de utilizar las herramientas que el Estado dispone. El Estado dispone de muchas herramientas de intervención y de ayuda, de sostenimiento, ¿para qué? Para que el que genera empleo pueda protegerlo y para el que tiene el empleo tenga una posibilidad de que el Estado está ayudando a su empleador y no haya suspensiones, no haya despidos. A ver, el achicar la tasa de actividades económicas implica eso, implica un mensaje al comerciante, al industrial, al que tiene una pyme, al que le está costando hoy sostener un empleo porque no tiene consumo, porque la situación del país es realmente crítica, bueno, que el Estado diga yo te doy una mano, te reduzco la tasa. Es más sencillo y más sano reducir una tasa de actividades económicas para evitar una suspensión y un despido que tener a los suspendidos o los despedidos en las puertas del municipio porque no pueden pagar el alquiler, porque no pueden pagar los alimentos, porque perdieron la dignidad del trabajo. Es eso lo que nosotros estamos... A ver, está claro que no es la solución desde el Estado municipal, pero bueno, uno de los requerimientos y uno de los reclamos precisamente que también se hace en el ámbito del Consejo Económico y Social, es la presión tributaria que la gente tiene, es la presión fiscal que la gente tiene en el ámbito nacional, en el ámbito provincial y en el ámbito local. Hoy cualquier ciudadano de Tandil que ejerce una actividad económica en Tandil está pagando más de 8 o 10 tasas municipales, depende de la actividad que ejerza, y un vecino está pagando 10 tasas municipales. Entonces, en una situación de emergencia, de crisis, de necesidad de sostener el empleo, es un mensaje al sector productivo. Y el costo fiscal realmente, a ver, el municipio tendría que ser un poquito más lúcido en las políticas en materia productiva. ¿Por qué? Porque tiene subejecutados los programas de empleo, porque tiene subejecutados los programas para las pequeñas unidades de gestión. Hay muchos programas que tienen que volcarse a la masa productiva que hoy están subejecutados. Entonces, es muy difícil, además, ni siquiera el propio Ejecutivo elevó los números, ni le dijo a la sociedad cuál es el dinero que eventualmente estaría perdiendo. Bien, usted habla de programas subejecutados. Eso significa, en lenguaje popular, no se gastó esa plata que estaba destinada para algo tan importante como ese empleo. Así es. No solamente programas, sino fondos específicos que son afectados para, por ejemplo, para el parque industrial, por ejemplo, para hacer obras de infraestructura que hoy está necesitando el sector productivo, digamos, para sostener el empleo. Partiendo de la base, y ya dimos la discusión, y hemos tenido la oportunidad de decirlo en este programa también, partiendo de la base que la Secretaría de Desarrollo Local es una de las secretarías que menos presupuesto asignado tiene, y que gran parte de ese presupuesto se va en recursos humanos. Entonces, ahí está nuestra mirada, digamos, respecto a la responsabilidad y la necesaria participación e intervención del Estado municipal para un sector que no es solamente atender el sector vulnerable de la emergencia y de la crisis social, que por supuesto hay que atenderlo, está más que claro y nosotros lo hemos pedido. Si no, dar un paso más y proteger la masa productiva. Usted habla de 8 o 10 tasas para los contribuyentes, tanto comerciantes como así también el contribuyente común y silvestre, digamos, el vecino. Tasas que pasan por el Consejo Deliberante, tasas que han sido aprobadas por el cuerpo que usted integra. Sí, 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 efectivamente han sido aprobadas tasas y sobretasas. Digamos, Tandil parte de un histórico que es la tasa retributiva. Digamos, no hay que achacarle todo al Ejecutivo. No, 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 hay que achacarle al Gobierno. Digamos, ¿por qué? Porque fueron tasas creadas y ampliadas por el mismo Gobierno que es el conducido por el Intendente Lunghi. Digamos, nosotros no, en el caso nuestro o en el caso mío puntual, como miembro de la oposición, nunca voté una creación de una tasa. Digamos, no. Se puede achacar al cuerpo deliberativo que representa la fuerza política y la gestión del doctor Lunghi. Digamos, que fue, que recordemos, a ver, nosotros tenemos un histórico y está bien y está bueno que decirlo porque la gente por ahí recibe la boleta de los servicios y se pone a apuntear y hay cosas que no saben ni dónde salen y las está pagando todos los meses. En la boleta de la luz está pagando la 2.505, está pagando el alumbrado público y está pagando el FAS. Digamos, cualquier vecino en la boleta de la luz está pagando eso. Recordemos, Rodolfo, que la Gobernadora asumió el compromiso de retirar los impuestos provinciales, no se hizo y el Intendente Lunghi tampoco lo hizo y ahí radicó el proyecto de Marcos Nicolini que hace 4, 3, 4 meses duerme en algún escritorio del Ejecutivo. Respecto de la boleta del gas, lo mismo, está pagando un fondo para obras de gas que también está subejecutado, ese es un fondo municipal que está pagando el vecino. Y en las tasas comunes, si se quiere, tenemos retributivo de servicios, servicios sanitarios, tasa para la salud, tasa complementaria de protección ciudadana, fondo de inversión vial y bueno, y un par más que me estoy olvidando, que año a año, contribuciones por mejoras, que año a año fueron aumentando la presión fiscal, no solamente aumentando las tasas prediales, digamos las comunes, sino también creando nuevas tasas para tener más recursos municipales y el ciudadano año a año fue viendo en su boleta una tasa más, la última, la complementaria de protección ciudadana, que es el 30% de la retributiva de servicios. Eso, lamentablemente, digamos, y en esto corresponde que lo diga, porque además hemos dado el debate en el Consejo Liberante, nosotros no la votamos, el peronismo no la votó, la votó, la votó no, a ver, respondió a un mandato político que lo dio el Intendente Lungui. Estamos... Siete décimos, continuamos aquí en Tandil Despierta, y en este caso compartiendo el desayuno con el concejal Facundo Llanos, el tema que nos había quedado pendiente tiene que ver justamente con, bueno, aquella afirmación que se ha escuchado por allí como que con estas propuestas, de alguna manera, el Ejecutivo quiere desfinanciar, o mejor dicho, el Legislativo o los que proponen, pretenden desfinanciar al Ejecutivo. ¿Qué hay de cierto de esto? No, nosotros queremos, siempre buscamos, o al menos eso entendemos, lo mejor para la Administración Pública y para la gente, digamos, hace mucho tiempo que el Ejecutivo no resuelve qué va a hacer con las tasas municipales respecto a los jubilados y pensionados. Bueno, que nos diga, que tome una decisión política, que ponga la cara y que le diga a los jubilados y los pensionados que no le quiere bajar las tasas o que no quiere reducírsela, o cuál es el costo o el impacto fiscal que tiene, nosotros ya lo estudiamos, está escrito en el mensaje de elevación, es parte del monto que no se va a percibir, entonces es factible desde lo legal y es factible desde lo económico. Respecto de la otra propuesta que es la cuestión del alumbrado público, digo, a ver, están cobrando un alumbrado público vía provincial y vía local con el aumento cuando contemplaban perder lo provincial, es decir, entonces están cobrando el doble y mucho, el propio Nicolini pidió el retiro de ese aumento. Y así en cada uno de los ejemplos que te puedo dar de propuestas que hemos hecho, porque son propuestas, son propuestas para debatir, para analizar, para informarse y para volcarlo mejor. Nosotros lo que queremos es que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer, que es gobernar y cumpla con el ciudadano, por ejemplo, en las tasas afectadas. A ver, eso es lo que queremos, no es de financiar, es que cumpla. Si una tasa está puesta y el vecino la paga para una obra determinada, bueno, el Ejecutivo tiene que hacer esa obra. Ahora, no puede ser que haya vecinos que no tengan gas, que no tengan cloaca, que no tengan agua, que no tengan asfalto, que no tengan repavimentación, y el Estado Municipal tenga esos fondos afectados en un plazo fijo, por ejemplo. Eso es lo que queremos que haga, que cumpla con el objeto. Se están haciendo obras, uno recorre las ciudades y se están haciendo obras. Sí, se están haciendo algunas obras. No se están haciendo obras en la dimensión en la que se le está cobrando al ciudadano. Recién lo mencionábamos un poco fuera del aire. A ver, un Ejecutivo puede tener plazo fijo como una familia cuando tiene resueltas sus necesidades básicas. Una familia tiene un ahorro, atesora, respalda y lo pone en plazo fijo. Ahora el Ejecutivo, ahora la familia tiene resueltas sus necesidades para tener un ahorro. Bueno, el Ejecutivo no tiene resueltas sus necesidades para tener un ahorro. ¿Se entiende? Deja de atender ciertas necesidades para tener un ahorro. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que cumplan con las obras de gas, de agua, de cloaca, de pavimentación, el sistema de salud. Hay fondos afectados por todos lados que están siendo subejecutados y están siendo puestos, atesorados, amarrocados por el Gobierno Municipal. Es eso lo que no queremos. ¿Tener ese colchón de alguna manera no es una herramienta para afrontar crisis como la actual sin que se produzca la hecatombe del municipio, por así decirlo? No. A ver, el colchón en una buena... ¿No es ser un buen administrador eso? Yo creo que ser un buen administrador es cumplir con los objetivos propuestos, en este caso, al cobrarle la tasa al vecino y hacerle la obra. Demorar una obra o no hacer... A ver, los otros días estuve en la casa de un amigo que no le llega el gas y me dice, lo tengo 200 metros. Ahora bien, el fondo de gas que recién mencionamos que la gente lo paga en su boleta de gas, está subejecutado y tiene más de 15 millones de pesos en el municipio de Tandil. Entonces, eso no es una buena administración. Que un municipio tenga el dinero y que el vecino hoy esté pagando la chancha, esté pagando la garrafa a precios exorbitantes porque a 200 metros el municipio no le lleva el gas. Eso o tantos otros ejemplos que te puedo dar, Rodolfo, que realmente no es que la oposición quiere financiar, al contrario. Nosotros siempre estuvimos dispuestos, y hemos tenido la oportunidad de mencionarlo acá, son testigos de la cantidad infinita de propuestas que hemos hecho en todos los bloques. Unidad Ciudadana, bloques justicialistas, integrar el oficialismo mismo. Pero bueno, tiene que haber decisión política de abrirse, de escuchar, de ser democráticos y de buscar el bien para Tandil, no para una administración solamente. ¿Influye en esto, tanto en el Ejecutivo como en lo que usted está marcando, lo que es una campaña electoral? No nos olvidemos que estamos a 40 días de las elecciones. Sí, por supuesto que influye, porque en una campaña electoral, cada una de las fuerzas muestran lo que quieren hacer en un municipio que maneja 3.000 millones, que tiene muchas aristas de intervención, muchos temas delicados que atender y cuestiones a resolver, y miradas respecto de cada área. Influye, digamos, acá hay un gobierno que hace 16 años que gobierna, que va por 20 años y que ya le mostró a la ciudadanía lo que hizo, digamos, y lo que está haciendo en la actualidad. Con, a mi entender, por poca o nula perspectiva de futuro, de objetivos, de propuestas, de anhelos, de sueños que le pueda presentar a la sociedad, y se ve ya un gobierno que está desgastado, tanto su conducción superior como sus secretarios y mandos medios, digamos, está claro eso. Ahora bien, tienen que seguir gobernando y tienen que seguir resolviendo las cuestiones mediatas e inmediatas. Nosotros desde la oposición, digamos, y desde el peronismo especialmente, con Rogelio Iparrairre como candidato a intendente, tenemos otra propuesta, tenemos una propuesta distinta, con otras miradas, algunas para consolidar lo que se hizo bien, por supuesto, y los que la sociedad lo ve de manera positiva, y otras cuestiones para resolver de otra manera, como recién decíamos, una buena ejecución de obras respecto a los fondos afectados, atender a la masa productiva, tener un programa de movilidad urbana como corresponde, en que Tandil tenga un trazado ordenado, recuperado, sostenido, previsible, un transporte público que también sepa por dónde ir y sea eficiente para el ciudadano, digamos, hay infinidad de cuestiones que atender, lo ha expresado Rogelio hace unos días respecto de su exposición de la plataforma, así que claro que influye estando el candidato a intendente en ejercicio de sus funciones, digamos, y el candidato de la oposición en ejercicio de sus funciones de concejal con todos nosotros en el Consejo Liberante. Lo que no implica que lo que estamos mencionando no sean cuestiones objetivas, que ya las venimos mencionando desde hace mucho tiempo, independientemente de la instancia electoral que ahora tenemos, que es una oportunidad, digamos, es una oportunidad para la gente, es una oportunidad para nosotros de tener otra mirada a partir del 27 de octubre y, si Dios quiere, este 10 de diciembre en Tandil. Desde el oficialismo se ha dicho que quizás no sea momento, o que no es momento de cambios, que es preferible en la tormenta, es bueno que la experiencia prime, la experiencia en ejecutivos, por ejemplo. Bueno, yo no sé a qué tormenta se refieren, digamos, se refieren a la crisis económica y social de un gobierno en el que forman parte, que además pretenden que continúe, digamos, entonces es realmente ilógico lo que están diciendo y además dicen que las cuentas municipales están en orden, entonces es medio contradictoria esa posición porque recordemos que el intendente quiere que continúe Macri y el intendente quiere que continúe Vidal, por ende está apoyando la política económica que se está implementando en este país, digamos, nosotros estamos del otro lado de la orilla, nosotros estamos con la necesidad de cambiar el rumbo de este país en el que la situación económica y social es acuciante y además efectivamente se van a venir tiempos difíciles. Ahora, que me parece que en el contexto en el que se van a venir tiempos difíciles, mejor es tener un candidato o un intendente que tenga afinidad con el próximo gobernador y el próximo presidente que nosotros creemos que va a ser Axel Kicillof y Alberto Fernández. Entonces, es la mejor forma de tener una ciudad que esté en sintonía, no solamente, no digo en sintonía porque pertenece al mismo partido, en sintonía ideológica, política, de funcionalidad, digamos, porque Lungi la ha tenido con Macri y con Vidal, digamos, nosotros la queremos tener. También con Scioli y con Kirchner en su momento. También con Scioli y con Kirchner en algunas cuestiones que ahí primaron más los objetivos políticos que los objetivos para Tandil. Efectivamente tenés razón, Rodolfo, en ese aspecto, pero nosotros creemos que, a ver, tenemos un candidato que ya está formado, que tiene ganas, que fue muy claro cuando lanzó su plataforma y tiene equipos de trabajo y hay un espacio de construcción política consolidado, digamos, tampoco. Y realmente el intendente ya hace 16 años que gobierna, va por 20, tiene un gabinete que ya lo conocemos de hace mucho tiempo. Entonces, a ver, corrernos con eso me parece que es menospreciar al ciudadano y a las intenciones que el tandilense tiene y cómo quiere su ciudad a 4 años. Doctor Facundo Llano, muchas gracias por la presencia aquí en Tandil Despierta, por haber compartido el desayuno con nosotros. Muchas gracias a vos, Rolfo. El doctor Facundo Llano, concejal del Bloque Justicialista, aquí en Tandil Despierta, compartiendo el desayuno. Nosotros vamos a la pausa. Gracias.